Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Obrez, soy la coordinadora técnica del Departamento Educativo de Fundación Integra de la Región de Antofagasta. Hoy les quiero conversar acerca del control de Finter. Este es un importante proceso por el que todas las personas en algún momento de la vida tenemos que pasar, ustedes, yo y probablemente ahora sus hijos e hijas. Este proceso natural es diferente para cada persona porque depende de las características y de los propios intereses. Por otra parte, tiene una tremenda connotación en el desarrollo emocional de los niños y las niñas y hasta adultos en el manejo de la rabia, la ira, la pena, el miedo, la frustración. Es por ello que requiere de la compañía amorosa de ustedes, de la familia, para ayudar a sus hijos en la adquisición progresiva de este control de Finter. Hoy yo les traigo cuatro tips súper simples de hacer en su hogar. El primero de ellos, realicen juegos de roles con sus hijos, con muñecas, con peluches, reforzando los pasos del control. Bajamos el pantaloncito, nos sentamos en la pelela, secamos, volvemos a subir este pantaloncito para irnos bien secos y felices a seguir jugando. Un segundo tips tiene que ver con que ustedes les cuenten cuentos o historias de niños que están en control de Finter. Así refuerzan los pasos y ellos se dan cuenta que no son los únicos niños o niñas que están viviendo este proceso. Un tercer tips tiene que ver con el lugar del baño o donde está la pelela. Tiene que ser un lugar tranquilo, acogedor, donde ustedes pueden tener láminas, revistas, algunos juguetes que sean de su gusto. Dejen los que lleven, su peluche favorito o el tuto. Y como cuarto tips y súper importante, es que durante el día, ustedes eviten ponerles pañales y estén muy pendientes de las señales que los niños les dan cuando se tiran la ropita o cuando les dicen mamá pipí. Es importante también que los inviten al baño o a la pelela sin obligarlos, con paciencia y tranquilidad. Van a tener que secar pocitas más de una vez en el día. Pero así son las cosas, ¡que les vaya muy bien! ¡Suscríbete al canal!